A maestras y maestros de México, hoy aquí presentes, y a distintas personas del Estado de Veracruz que nos acompañan, al Presidente Municipal de Boca del Río, a quien le agradezco su hospitalidad, y a la Presidenta Municipal de su Ciudad Capital de Veracruz. Muchas gracias, Presidenta, por estar aquí con nosotros. En su capital, del Estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del Estado de Veracruz. Muchas gracias, Presidenta, por estar presente.